Es hora de subir Tito 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 Vale, estamos otra vez con el señor Tito De base a su diga shadow Venga va Tengo una mano, no te subas Shhh Venga va Llevo dos Dragon Y plebeas Un Falcon El estándar es uno pero yo llevo dos Porque es útil Es muy útil Doble Dragon Ya que hay muchas manos en las que solo robas shadow Cuando llevas triple Si no robas la primera mano está bien, pero si lo robas Pues es muy malo Doble de coseca, ya que Jugar tres en Barcelona no es muy No es muy rentable, ya que hay muchos de que Setean mucho y otros de que no setean Entonces Para no llevar muchos o pocos Pues me he partido en el dos Doble Matemakishan Un Gorge Un dragón armado Un dragón de cruz Un dragón de cruz Cora serpiente ¿Y esto que? ¿Y esto que no os he dicho? Dos son estos Dragones de luz, dragones de oscuridad Dos y dos ¿Por qué no? Uno y dos como se jugaba antes Porque cuando lo robaste al principio Necesitas tener el otro para luego traer el otro y hacer al DAT Eclipse Para el DAT BLS El Gorge El Gorge es bueno ya que nadie se lo espera Y evita el OTK del otro En Barcelona se juega o control o el OTK Entonces Esto a media Los honestos son para el Atenco Y para el Guiberno Y en el SAI me van bastante bien Ya que la gente se mete espejo a atrapasombra Entonces claro, controlas con lo que es la Construct Y comienzas a matar a bichos Así porque así Ahora que está el héroe Mientras te va pegando Lo puedes ir conteniendo con el honesto No muere tu bicho El tampoco se muere Pero va quitando materiales Entonces va bastante bien El único problema que tiene esta base Es que si le juegas con mucho de remover Pues Pistula dimensional Pues te hace un poco de daño Pero macro no Porque tienes las DENCO Que procuras bajarlas antes de que De que te pongan los macrocom Eh TRIPE Yaba Fusion TRIPLE de la rápida Te lo has pasado La rápida que hace La rápida limitada Fusiona rápida Si pero el mando es campo Mano campo y fusiona Entonces caro Esto es comenzar con DENCO Tirar una Cuando pegas puedes tirar la otra Llega la mitad Si Entonces es bastante bueno TRIPLE TIFON Yo os digo En Barcelona se juega mucho Control, Antimeta Con mucho macro, con mucha fisura Mucho Mucho de atrás Entonces si no te sale la DENCO O si ya te han tirado el macro Necesitas petarlo con algo También hay CLI Entonces Para los scout Pues va bastante bien los tres Da igual que lleves la DENCO Porque los puedes tirar de la mano Ya que es magia rápida Eh Book on Moon Bueno Bueno es una carta muy buena Esta uno se la fue algo Y porque me puede reciclar efectos de volteo Para proteger los ataques Para que no me hagan cinco Me parece muy bueno Que menos de dos minutos El fullish Es Es de lo mejor Podemos tirar con Lo mató a Gishan Para robar dos Luego tiramos Falcón Seteamos Falcón Y luego cuando tiramos Falcón Vuelve otra vez El VEAS Entonces te da bastante juego Estas son las únicas Estas trampas que llevo de base Ya que el juego va a intentar Eh Controlar Pero Atacar El Sao Core El Compulsori Y la Vanity El Side Deck Pues llevo dos Lancia Contra El Necros Y contra Ritual Vez Ya que tienen que remover Entonces bueno Las tiras No se pueden ir removidas Los Infernoil Los Infernoil también Los Infernoil también Con Infernoil que en Barcelona también hay Son bastante buenos Eh Max C Para todo lo que me quiera con más rápido Burny Rayo Una Mirror La Mirror es solo Contra Yosenho Esto es Control Porque no le veo espacio aquí Es contra todo Casi siempre está ahí Para petar boca arriba Es Necros Y Clifford Para tirar los planes Contra Satellar Y contra Satellar Y contra Satellar Y ya está Son 100 euros Ah 6 espacios Hay tiempo Coyo Doble Sombrañeca Doble Windar Porque ahora no se invoca mucho especial Están los Yosenho Que hacen Pupa Eh Triple doble Seguinaga Moral Touch La Barba Light Gusto Caster Eso es muy bueno con la Vanity Rose Canite Y 111 Vale Son 200 euros Tchau